El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que es mesuradamente optimista respecto a la actuación de su sucesor porque cambió del modo de campaña electoral al de conducir un gobierno y las responsabilidades que ello implica frente al país y al mundo. En una conferencia de prensa conjunta con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, expresaron de manera cautelosa cómo será la presidencia del próximo mandatario estadounidense Donald Trump y cómo se desarrollará la relación con Alemania. Obama consideró que el presidente electo Trump va a posibilitar la continuidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y que Estados Unidos seguirá cumpliendo con sus compromisos respecto a la alianza militar. Merkel, por su parte, manifestó que su relación durante ocho años con Obama siempre fue abierta y positiva. Esa misma actitud tiene respecto a la presidencia que se avecina con Donald Trump. Notimex.